Este 2018, sigamos haciendo historia. Prepárate, domingo 11 de marzo, octava carrera deportiva. Unidos somos la gran fuerza de México. Ven a correr con nosotros, mantente atento a nuestras redes sociales y no te pierdas la oportunidad de convivir con tus fuerzas armadas. Con orgullo y pasión, unidos somos la gran fuerza de México. ¡Gracias!